Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos. Este ciclo de entrevista propuesto desde Unirrio TV, la señal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en este caso, en esta media hora de comunicación, lo que le vamos a proponer es abordar un diálogo sobre la economía social, sobre el cooperativismo, sobre la situación de las mutuales, no solo en la ciudad de Río Cuarto, sino en toda la provincia de Córdoba. Y para ello nos acompaña Pablo Ticera, quien es el titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y graduado de esta Universidad Nacional de Río Cuarto. Pablo, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Así que, bueno, vamos a conversar un poco de cooperativismo, mutualismo, economía social y solidaria, con todo gusto. Ante todo, ¿qué es el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos? Bueno, el Instituto es una federación de cooperativas. Podemos decir una cooperativa de segundo grado. Para el que sepa, conozca bien la audiencia, tenés las cooperativas de base, las federaciones y tenés a nivel nacional como dos grandes confederaciones, que es una que agrupa todo el cooperativismo urbano y la otra todo el cooperativismo rural. Cooperar y con Inagro. Nosotros estamos dentro del grupo de las federaciones del cooperativismo urbano y que nació en el año 58, por la necesidad que había de las cajas de crédito cooperativas que se iban constituyendo a lo largo y a lo ancho del país, de tener una entidad que las agrupe y actuara como movilizadora de fondos cooperativos. De ahí el nombre, que actuaba como cámara compensadora de las necesidades financieras de las distintas cajas de crédito. Las cajas de crédito cooperativas eran entidades financieras de carácter más barrial y popular. Era el almacenero, el tornero, el club social, que tenían sus fondos y los depositaban en el lugar, en el barrio. De ahí se constituía y se proliferaron mucho y el instituto fue muy promotor de eso desde el año 58. Hoy, pasando por dictaduras militares como la del 66 de Honganía, la del 76 de Videla, de una u otra manera molestaban ese desarrollo del cooperativismo de crédito y donde ya se empezaba a visualizar la apertura de un nuevo proyecto de país marcado por el neoliberalismo donde se le abren las puertas a las bancas extranjeras y empezaba otro órgano de regulación y control que pasó a ser el Banco Central de la República Argentina como único órgano y el instituto dejó de cumplir esa función. Te voy a dar una fecha, ley de identidades financieras, año 1977, creada por Martínez de Hoz donde le decreta, digamos, la muerte a las cajas de crédito cooperativas y de ahí hubo una gran movilización de los cooperativistas para que se constituyeran bancos cooperativos. Hoy hay un solo banco en el país cooperativo, de carácter cooperativo, que es el Credit Com y es nuestra cooperativa de base junto a otras cooperativas con las que venimos trabajando distintos tipos de servicios, de trabajo, ese es un poco el rol, nuestro rol de representación gremial que tenemos con eso, con distintas ramas de trabajo. ¿En qué constan esas ramas? ¿Cuáles son esas? Podemos contarles de que trabajamos en el rubro educación cooperativa, formamos, capacitamos acá en esta casa de altos estudios, en la Facultad de Ciencias Económicas se constituyó una cátedra, que es la Cátedra Abierta de Economía Social y Popular, Floreal Gorini, donde se llevan adelante también acciones. Tenemos vínculos con las tres universidades de la provincia, la de Villa María, Río Cuarto y Córdoba. Trabajamos mucho con las cooperativas de base en la capacitación y formación, ese es como uno de nuestros ramas de trabajo más fuertes. Después tuvo un área de trabajo más en lo comunicacional, Instituto tiene programa de radio, donde sale también por radios cooperativas y comunitarias de la provincia, Microradiales, la revista Acción, que es la revista madre histórica, de instituto, que llega a más de 110.000 hogares en todo el país cada 15 días. Y después tenemos un trabajo muy fuerte en la parte de asesoramiento técnico, y ayudamos a la constitución de cooperativas. Hay una gran producción más en su casa central de bibliografía respecto a elaboración de teoría, donde participamos en ferias del libro. Acá en Río Cuarto participamos todos los octubres en la feria del libro, con nuestro stand y nuestros libros propios. Y después un trabajo más, diría yo, político, institucional, que tiene que ver con la tarea de la integración. El sexto principio cooperativo, que habla de cooperación entre cooperativas, lo queremos hacer práctico, y estamos en algo que tiene pocos antecedentes a nivel provincial, pero es la integración de las federaciones a nivel provincial. Y donde hay problemáticas comunes que nos cruzan a todas, tanto el cooperativismo rural como el urbano, donde nosotros venimos trabajando y que ya ahí también te puedo contar algunas líneas de trabajo en ese sentido. Pablo, ya hecha esta introducción, para entrarnos en algunos temas específicos y la situación general de las cooperativas y mutuales, te invitamos a hacer la primera pausa y ya seguimos hablando. Cómo no. Hacemos la primera pausa de este nexo con la presencia de Pablo Tisera, director del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la provincia de Córdoba. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo con la presencia de Pablo Tisera, titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la provincia de Córdoba. Pablo nos comentaba de qué se trataba el instituto, nos había hecho esta introducción. Considerando en la provincia de Córdoba esta variedad de organizaciones de la economía social, desde cooperativas de trabajo, de servicios mutuales, ¿se puede establecer algún panorama general para definir la situación actual? Sí, a ver, primero que a nivel nacional, la economía social y solidaria representa casi el 10% del Producto Bruto Interno, de lo que produce toda la economía social y solidaria. Las históricas instituciones de la economía social y solidaria es el mutualismo y el cooperativismo, pero hoy, ya año 2017, hay muchos nuevos emergentes que son parte de esa gran masa de lo que expresa la economía social y solidaria, y que también tiene su fuerte impronta en la provincia de Córdoba. En la provincia de Córdoba, el cooperativismo de trabajo y el cooperativismo financiero está anclado en los grandes centros urbanos y el financiero en algunas localidades. Después, el de servicios públicos está desarrollado más en las localidades más pequeñas de la provincia. Justamente, el cooperativismo de trabajo está mucho más desarrollado en los grandes centros urbanos porque es donde se han visto más las dificultades laborales. Pasando allá por la crisis del 2001 que vivió nuestro país, Córdoba no quedó exento de ello y donde se constituyeron muchas cooperativas de trabajo, pero justamente para salvar una necesidad que había de laboral y donde los estados promovieron, entre otras, leyes como la 3026, donde se constituían para prestarles servicios al Estado, con ese objetivo. Podemos decir que esos nuevos emergentes de la economía social y solidaria y más el trabajo que se viene haciendo desde el mutualismo y el cooperativismo, hoy están en un momento de, podemos ponerle en un ámbito de dificultades. Cuando en la década pasada era un consenso mayoritario, principalmente del cooperativismo urbano, se planteaba que había un ámbito favorable porque había políticas públicas que de una u otra manera fomentaban y promovían la constitución y el fortalecimiento de las cooperativas, como que ahora estamos un poquito más estancados. Yo siempre traigo el rescato a nivel provincial. La constitución provincial, en su artículo 36 o 37, habla de la promoción de las cooperativas y del cooperativismo en particular y de la economía social y solidaria en general, pero a la hora de verlo materializado concretamente en promociones del sector, es como que falta todavía, falta mucho. Es ahí donde nos estamos dando también nosotros una tarea de integración a partir de la articulación con otras federaciones en la provincia de Córdoba, justamente para estar más organizados nosotros y poder sentarnos con el Estado provincial a decir, bueno, hace falta políticas en materia tributaria, en materia educativa, en materia financiera. Hay antecedentes, por ejemplo, en otras provincias, de que los Estados provinciales subsidien tasas al sector de la economía social y solidaria para poder acceder a un crédito a la banca pública o a la banca cooperativa y que puedan, obviamente, sobre la base de proyectos productivos que ayuden a desarrollar, que van en ese sentido. Hay antecedentes de, por ejemplo, de que en el reconocimiento en el sistema tributario, el impuesto a los ingresos brutos no alcancen a las cooperativas, porque se entiende el acto cooperativo como un servicio público y no como una finalidad de lucro. En Córdoba, el sector cooperativo y el sector mutual es tratado como una mediana o gran empresa más y paga el mismo impuesto a los ingresos brutos que ellos, cuando en realidad no es la finalidad nuestra. Entonces, eso, el tema educativo, hay una parte, el 5% del excedente, que por ahí va a las arcas de la provincia, no vemos que vuelva en desarrollo y fomento del cooperativismo dentro de la educación pública en particular y privada en general. Estos son algunos de los puntos y materias por los cuales nosotros vamos trabajando la integración. somos más de 15, aproximadamente 15 federaciones en la provincia de Córdoba, donde vamos planteando los puntos, poniéndolos sobre la mesa y vamos teniendo ya gestiones para con el ámbito legislativo del Estado y el propio ámbito ejecutivo para poder comunicar y de una manera más organizada las necesidades que tiene el sector. Así que, bueno, esas son una de las acciones que estamos llevando adelante y que tienen una única finalidad, que es que el cooperativismo sea entendido no solamente como una pyme con un fin comercial, sino que tiene una finalidad particularmente social, una finalidad educativa, una finalidad también cultural de entender a la solidaridad por sobre el individualismo que impera en estos tiempos y en el mundo y en nuestra Argentina, que lo impera la ideología de carácter más liberal o neoliberal. Entonces, contra eso, del sálvese quien pueda estar en la ley de la selva que sobrevive el que es más fuerte, el cooperativismo tiene mucho para enseñar respecto de que la solidaridad y desde el colectivo podemos estar mejor todos y todas y no grupos y con muchas grandes mayoreas que estén en grandes dificultades. Pablo, te agradecemos la presencia y hacemos la última pausa. Cómo no. Hacemos la última tanda de este nexo con la presencia de Pablo Ticera, titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la Provincia de Córdoba. Ya volvemos. Último bloque de este nexo con la presencia de Pablo Ticera, titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la Provincia de Córdoba. Pablo, hablábamos acerca de la realidad provincial, pero yendo a una cuestión concreta del plano nacional, lo que se ha denominado tarifazos, tanto en la cuestión de eléctrica como de gas, ¿cómo ha afectado y cuáles son las manifestaciones de los diferentes actores de la economía social al respecto de este tema? La economía social y solidaria está constituida por organizaciones mutuales, cooperativas y otras entidades de la economía social. Esas organizaciones son pymes, primero porque somos empresas, que tenemos un rol comercial, obviamente, pero no es esa la única finalidad, sino que tiene el otro carácter que era el que comentábamos en el bloque anterior. Entonces, no quedamos exentos, entramos en las generales de la ley, entonces es cierto que el tarifazo involucra y a quien más pega son a las pequeñas y medianas empresas dentro de las que se encuentran las organizaciones de la economía social y solidaria. por una cuestión muy simple, hace aumentar el costo de lo que produce en materia de bienes y servicios y realmente la espalda, la capacidad de sostener costos mayores ante una situación nacional y provincial que podemos denominarla como más estanflacionaria, donde hay estancamiento con inflación, donde no hay una reactivación de la economía tanto provincial y como las economías locales, al contrario, los salarios van perdiendo su poder adquisitivo por justamente los tarifazos, los aumentos de un montón de otros servicios, eso implica que se disminuya el consumo y el consumo tanto de la pyme como el consumo de la economía social y solidaria y esa disminución del consumo obviamente trae menor producción, eso trae menor generación de trabajo y es así como los índices de la desocupación van incrementándose. Esperemos que tanto las políticas a nivel nacional empiecen a cambiar el rumbo porque si el rumbo es la liberalización total y absoluta, el aperturismo, como le llamamos nosotros, del mercado, el libre mercado, obviamente que entramos en instancias de imposibilidades de poder competir contra productos que vienen de afuera. Nosotros somos promotores del desarrollo local, del Compre Economía Social y Solidaria, del Compre Río Cuarto, de la pyme como de la cooperativa porque son los que sostienen la mano de obra y el trabajo como ordenadores de la sociedad. Sabemos que detrás de un desocupado obviamente está la pobreza y detrás de eso hay niños descalzos. Y no sacan el excedente afuera del país. Exacto. Entonces, eso en todos los órdenes y también en el ámbito financiero que es el que más nos toca a nosotros. Nosotros siempre promovemos que los recursos, los dineros estén en la banca pública estatal o en la banca cooperativa. Y no queremos que estén en la banca extranjera porque en la banca extranjera esos recursos se fugan, se van o a las grandes casas matrices a nivel nacional y desde ahí a las casas centrales que están en otros países. Entonces, si queremos defender lo nuestro tenemos que empezar también a ver cada uno con sus acciones cotidianas a dónde depositamos el dinero o si tenemos capacidad de ahorro para poder visualizar el desarrollo y el mejor bienestar de los ríos cuartenses y de los cordobeses. Pablo, llegando al final de esta charla y cambiándote un poco de tema yendo quizás al ámbito más personal como víctima de alguna manera pero víctima en definitiva del terrorismo de Estado te queríamos pedir alguna opinión y sensación de lo que fue este fallo de la Corte Suprema del denominado 2x1 que beneficia a los genocidas. Sí, a ver, creo que este fallo nos hace retroceder 20 años en los avances que habíamos tenido en materia del Estado haciéndose cargo del terrorismo de Estado que se llevó adelante en los 70 de los crímenes de lesa humanidad y lo que eso significaba y donde desde el Estado promoverlo también a las nuevas generaciones como desde el feriado más allá de lo simbólico del feriado nacional pero que todas las escuelas empezaran a trabajar lo que es el significado del 24 de marzo yo creo que este fallo es una contradicción enorme contra ese avance en materia de política de derechos humanos y donde equiparamos crímenes de lesa humanidad con delitos comunes y aparte esto en lo personal obviamente que nos toca a mí y a nuestra familia mucho más de cerca porque si hay algo que nosotros queremos es que exista la cárcel común efectiva y las condenas que realmente se requiere para estos crímenes de lesa humanidad así que lo dice la Convención Interamericana de Derechos Humanos donde se plantea que no es lo mismo y que realmente se considera que tienen que ser cadenas perpetuas para todos los que llevaron adelante estos crímenes cívicos no solamente militares de lo que fue la dictadura cívico-militar así que falta mucho camino por recorrer veníamos en un buen rumbo con los juicios llevados adelante acá en la misma provincia de Córdoba con la sentencia de Luciano Benjamín Menéndez y todo lo que eso implicó pero esto me parece que nos lleva 20 años atrás y bueno ahí tendremos que cada uno evaluar las responsabilidades de por qué se llegó a esta situación Pablo muchísimas gracias por estar en los estudios de NIRRIO TV llegamos al final de este programa así que te reiteramos el agradecimiento y estaremos atentos acerca de esta temática de cómo siguen las manifestaciones y la organización del campo popular y también de la cuestión de las actividades desarrolladas por el Instituto bueno muchas gracias a ustedes y bueno gracias a toda la audiencia así llegamos al final de este nexo con la presencia de Pablo Ticera titular del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de la provincia de Córdoba nosotros la invitación como siempre de lunes a viernes a las 18 horas por la pantalla UNIRRIO TV la señal televisiva de la Universidad Pública muchas gracias la invitación de la provincia